de la mañana. Nueve y seis en este gobierno de la mañana, es el momento de escuchar a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias José Luis Mendoza, ahora sí me toca a mí. Saludos para don Álvaro Arbelo, el saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, el saludo para doña Isabel Rodríguez, el saludo para todo el gobierno de la mañana, la Z-101, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Don Álvaro tocó hoy tempranito en su comentario, un tema que está escandalizando, no sólo al Reino Unido, sino a toda Europa y que repercute a nivel mundial. El gobierno británico acaba de anunciar una medida en virtud del alto consumo de droga y de la reincidencia en el consumo de droga que se expresa en ese país, sobre todo entre la clase media, clase media británica, al igual que la de otros países europeos y del mismo Estados Unidos consumiendo muchas drogas. Entonces esta semana el gobierno británico anunciaba que se le van a retener los pasaportes y se le van a retener las licencias de conducir a las personas que sean reincidentes en el consumo de droga a la que ellos le llaman drogas de clase media, dígase sobre todo la cocaína. Entonces resulta y viene a ser que ahí mismo cuando se hace ese anuncio aparece un reportaje del periódico londinense The Sunday Times, el tiempo, el domingo, el tiempo del domingo de Londres. Y en ese reportaje el periódico relata que en diferentes locaciones del palacio de Westminster, sede del parlamento inglés, se habían detectado rastros de drogas. El presidente del parlamento, el señor Lindsey Hoyle, bueno pues asume el tema inmediatamente y reclama una investigación de la policía. La policía va e investiga y sucede y viene a ser que en 12 baños que fueron impresionados, en 11 de ellos se detectaron rastros de cocaínas y de otras drogas. Baños que estaban incluso al lado del despacho del primer ministro Boris Johnson y al lado del despacho de la secretaria ejecutiva, la señora Patel, ya ustedes más o menos pueden imaginarse lo que eso significa. Londres, Inglaterra, tiene un problema creciente de uso de drogas. Se dice que incluso se está contemplando la posibilidad de declarar una emergencia nacional sanitaria en virtud del creciente problema del uso de drogas en ese país. Y cualquiera diría bueno, lo que usan la droga son los pobres, porque independientemente de que sea Londres y de que sea Inglaterra, también ahí hay muchos pobres, y de que es la gente de clase baja, y como dicen la misma información, las razones por las que el gobierno está sopesando la idea de retirar licencias y pasaporte, también gente de la clase media estaría consumiendo drogas. Ahora, lo que no se imaginaba nadie, era que el palacio del parlamento británico estaba inundado de consumidores de drogas. O sea, la gente que, insólito, insólito definitivamente, la gente que hace las leyes y la gente que están supuestos a poner el ejemplo, es la que básicamente está incurriendo en ese problema que ellos tratan de combatir. Europa tiene un gran problema de consumo de drogas. Yo diría que tan grave, o más grave casi que el de Estados Unidos. Hay países como Suiza, como Bélgica, como Holanda, que se están convirtiendo en ejemplos de lo que es un grave problema de consumo de drogas. Pero eso está afectando prácticamente a toda Europa. España tiene también un problema gravísimo con eso, y están comenzando también a subir los porcentajes de muerte producto de las sobredosis de estupefacientes. Entonces, esta información... ...de los tabares de Santiago, ya eso es suficiente. Pero también Villalobos de Madrid y de Sevilla. Este, como tú señalaste, tuviste la amabilidad, yo hablé a temprano del tema, escandalizado, asombrado, ¿verdad? Y esas cosas. Entonces, yo lo único que quería agregar es que, este, a esos lugares, por ejemplo, esos sanitarios que tú señalaste, once de doce, con las drogas ahí, ¿no está? Es un sitio exclusivo de los miembros del parlamento. Ahí no puede entrar nadie que no sea un parlamentario, para que alguien no piense que, bueno, aquí un sanitario, cualquiera entra, orina, caga, hace cualquier cosa. No, ahí eso está bien controlado. Y finalmente, acerca del crecimiento de la droga, eso llevó, eso llevó a, 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 a Giorgio Tucci, aquel famoso, aquel ministro de justicia que se hizo famoso, porque dijo, miren, esto ha llegado a un punto tal, que vamos a tener que vivir con la mafia y las drogas. Dice el reporte, don Álvaro, para corroborar eso que usted acaba de decir, los lugares donde se detectó cocaína, sólo son accesibles para los diputados o para visitantes acompañados, o sea, un visitante del parlamento, pero que para utilizar, por ejemplo, ese baño, al lado del despacho del ministro Boris Johnson, tiene que ir acompañado de personal oficial del palacio de Westminster. Entonces, dice así, los lugares donde se detectó cocaína, sólo son accesibles para los diputados o para visitantes acompañados, lo cual apunta directamente a sus señorías, o sea, a los parlamentarios. La verdad es que es una información bastante escandalosa, ahora, el parlamento británico habitualmente es vigilado por perros amaestrados, pero perros especializados en el tema de detectar explosivos o cualquier otra situación que pudiera generar escenas traumáticas en ese parlamento, pero nunca se pensó que también se tendrían, como se está prácticamente decidiendo, que utilizar perros para detectar drogas a lo interno del parlamento británico. La verdad que eso es un verdadero escándalo y sobre todo un balde de agua fría en un momento en que el gobierno está anunciando medidas como retención de pasaportes y licencia para consumidores frecuentes de drogas en ese país. Y hablando de drogas, nosotros dijimos, creo que hace dos o tres días, informamos de la última medida que se había tomado en la ciudad de Nueva York, de crear centros, centros de la ciudad, centros oficiales para el consumo de drogas supervisada, de manera tal que se pueda reducir la tasa de muerte por sobredosis en esa ciudad. Nueva York registró este último año más de dos mil muertes por sobredosis de drogas, solamente la ciudad de Nueva York. El país completo, Estados Unidos completo, registró más de cien mil trescientas seis muertes por sobredosis de drogas. Entonces, la ciudad de Nueva York, en virtud del creciente problema, ha decidido instalar centros para que, para evitar la muerte por sobredosis. ¿Eso qué significa? Bueno, si usted consume heroína, que es inyectada, usted va a ese centro, ahí se le suministran las jiringuillas, ahí se le suministra la porción de la droga que usted utilice, y ahí también un personal médico calificado, lo va a asistir para que usted se inyecte esa droga, y no se exponga a una sobredosis. A ese extremo... Eso yo entiendo, escúchame, Rosendo Tabárez Villalobos, eso yo considero que es un disparate. En primer lugar, estás sentando el precedente de que, bueno, la droga la están regalando, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál garantía tú tienes de que tal, tal persona atrapada, por ejemplo, la heroína, desgraciadamente, va a recibir allí la dosis, y ya esa persona está registrada, no puede volver el otro día, puede, a la semana, pero, ¿y quién quita? Que si la necesita en la noche, vaya al sitio al que siempre va, que no es ese, y a lo mejor, perdón, hasta gasta dinero para buscar la misma droga en otro sitio. Eso es una posibilidad, don Álvaro, pero en estos centros, si usted necesita inyectarse droga, usted va y le van a inyectar droga. Ese es el propósito. Entonces, eh... Pero perdóname, Rosendo. Sí. Le van a administrar una dosis, pero no es que usted va a volver en la noche y le van a dar otra dosis. Usted, hay un registro ahí, de eso. Pero yo me refiero que esa persona de una dependencia tan grande, que en la noche, necesite más droga, no va a ir de nuevo a ese sitio, y ahí le dieron la droga, va a otro sitio, incluso a comprarla. De todas maneras, don Álvaro, uno de estos centros se va a instalar en el centro de la comunidad dominicana, en el Alto Manhattan, en la calle 183 o 180, creo, con la avenida Audubon, ese es el corazón de la comunidad dominicana, y instituciones comunitarias de la comunidad dominicana han salido a protestar estas medidas. Ellos dicen que eso es exponer mucho, por ejemplo, a la juventud de esa zona, a que consuman droga, prácticamente un incentivo, y que eso es lo que, esa situación es lo que está contribuyendo a que la ciudad de Nueva York sea cada día más violenta, y que los muchachos se maten unos a otros, apuñaladas, y situaciones violentas y traumáticas, entonces están protestando, y están acusando a los políticos de la zona también, aunque hay que decir que Adriano Espaillat, el representante dominicano, protestó esa medida tan pronto la anunció el alcalde Bill de Blasio, pero se está acusando a políticos de la zona de ser tolerantes ante ese tipo de anuncio, y de, por ejemplo, no reclamar que si se va a instalar ese centro ahí para consumir drogas, no se instale al lado un centro para la rehabilitación de adictos, que ellos entienden que eso habría que hacerlo también. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!